Buenas tardes familia, bueno pues hoy este vídeo es así como una especie de repaso para que veáis cómo va la muda de mis pájaros en la voladera allí al fondo podéis ver mis cuatro jirgueros que están empezando a estar a la corona de la cabeza y todo está muy bonito y la pechuga prácticamente mudada y están empezando hasta la corona no este vídeo así como digo un repaso de cómo llevo la muda no porque quiero hacer otros vídeos mejores pero estoy trabajando ahora mucho en verano son una época muy difícil para mí pero no os quiero abandonar y quería hacer este vídeo para que para ponernos al día como llevo la muda no veis mis cuatro jirgueros aquí en la voladera precioso el resto de pájaros ya podéis ver aquí que le acabo de poner el baño y andan ahí expectante podéis ver ya que prácticamente están mudados mucho y están preciosos veis como tengo la voladera que la tengo totalmente abandonada en limpieza quiero ir en estos días a ver si voy por arena de playa porque es muy beneficiosa para ellos gracias a los minerales que tienen ellos la pican y va muy bien está muy muy sucia y quiero dedicarle un día a la limpieza muy a fondo de la voladera y ya os enseñaré cómo lo hago y fijaos qué bonito están tengo unos canarios que estoy muy contento el problema del picaje que os comenté ya no lo tengo pero mira qué pájaro alguno todavía se ve que están seis o no pero bueno es cosa normal fijaos qué bonito los tiemblados lo mismo en los tiemblados los tengo en su voladera está muy bonito los mosquitos parece que me van dejando un poquito en paz con los remedios que os dije y también les he puesto el típico enchufe este para ausentar a los mosquitos que se ponen las habitaciones a las personas pues lo pongo cerca de ellos y también está yendo muy bien aquí en su pepino y fijaos qué bonito están tan preciosos ya que tenía que en primer lugar con la manchita en el lado es igual que el padre ha sacado muchos así con esa manchita que eso no los pude anillar la verdad es que tengo que hacer una selección en los próximos días de algunos machos y hembra porque ya me están demandando gente y conocido que les vendan algunos pájaros y estoy deseando hacer la selección de tener tiempo para poder hacer la selección y ya los demás pues venderlos no la verdad es que me quedaría con todo porque son todos preciosos pero no tengo más remedio que hacer una selección que ya os explicaré y os enseñaré la selección que he hecho para el año que viene fijaos ese que está ahí comiendo así con la anilla azul y roja también tiene la manchita típica de todas esas crías son igualito igualito que el padre por supuesto algunos de esas crías me quedaré ya algunos los he vendido pero bueno fijaos que plumas están echando otro que se acerca ahora también lo veis también con la manchita en un lado de la cabeza y tengo también por ahí algunas que son hembras en color marfil por ejemplo creo que es aquella que está en el fondo esa creo que es hembra y por supuesto me quiero quedar con ella también tengo muchas por ahí es que son todos a cual más bonito no no tengo ni un pájaro feo si este año me parece a mí los blancos pensaba que eran las dos hembras pero uno es macho ya lo he visto cantando y ahí está que parece que no se quieren bañar hoy pero bueno esto os quería explicar para que vierais como llevo la muda y justo lo que no se debe hacer tener la voladera como lo tengo yo de sucia eso no se debe hacer bajo ningún concepto ya algunos van echando música pero nada más que terminen la muda seguro que ya romperán a cantar los timbrados desde luego ya me están soltando una música alucinante ya alguno así tengo ocasión y tiempo y lo grabo para que lo veáis y os enseña la evolución del canto de mis timbrados fijaos qué bonito y qué manso son me tienen loco la verdad fijaos qué pájaros más bonitos ya digo que algunos están de lleno en la muda pero bueno otros ya están mudados y precioso precioso puede escuchar así de fondo algunos repasando y cosa curiosa que pasa los herigueros los tenía en la jaula donde se han criado y eran muchísimo más arisco sin embargo aquí ahí los tenéis tan mansito tan tranquilo y estoy loco de contento con ello porque de un momento a otro ya van a echar la corona y ya una vez que expel estén creo que el principal problema ya lo hemos pasado así que a ver si me salen macho y hembra y con ellos quiero cría el año que viene para mixto y si sale alguna jirguera lo echaré con un jirguero macho que tengo y de pico a ver si logro cría el año que viene jirguero que quiero experimentar bueno familia espero me sepáis perdonar que os tengo un poco abandonado en el momento que vaya teniendo tiempo ir haciendo vídeos que mis pensamientos son la selección que haga este año la limpieza de la voladera con la arena de playa para que veáis las ventajas y la remodelación del jaulón de madera que hice el año pasado lo voy a adaptar con las nuevas tecnologías que hay hoy día con los frontales que se venden y eso que es más cómodo así que nada, esta otra familia ya que nada, esta otra familia Gracias por ver el video.